El mariachi Vargas de Tecatitlan reveló los motivos por los que no desea volver a colaborar con Luis Miguel, esto a pesar de haber hecho excelente mancuerna con el sol en algunos proyectos. Y es que confesaron en una entrevista que finalmente desean trabajar como solistas y no estar detrás de un cantante reconocido para lograr el éxito y la fama, por lo que están enfocados en demostrar que están preparados y listos con su nueva generación de mariachis. ¡Gracias!